La Plataforma María Blanca del Área Sanitaria de Osuna ha convocado este sábado 29 de abril a las 12 del mediodía una manifestación que dará inicio en la plaza del Ayuntamiento de Osuna hasta la puerta del Hospital de la Merced. Bajo el lema Salvemos la atención primaria, defendamos la sanidad 100% pública, esta manifestación lucha por conseguir la retirada inmediata del decreto de privatización, la atención presencial en 48 horas y de 10 minutos, que ningún niño esté sin pediatra asignado, cobertura de todas las plazas vacantes y las bajas, plan de reducción de listas de espera quirúrgicas, consultas y para pruebas diagnósticas, atención en salud mental sin demoras y urgencias sin largas horas de espera. Ante la actual situación, la María Blanca de Osuna expone que la sanidad pública está en venta, defendámosla y reivindica una sanidad pública de calidad y universal.